Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás tu morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Oh Rey Celestial Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Mi divino ser, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, mi divino ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, de amor, ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven. Dulce hueste de amor, dulce hueste de amor, dulce hueste de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Hoy de nuevo Señor, me tienes ante tu presencia, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán, para siempre. Hoy Señor Jesús, púrgeme, y hazme dosis, como tú quieras. Tómame y dame fuerzas, como tú quieras. Hoy Señor Jesús, púrgeme, y hazme dosis, como tú quieras. Tómame y dame fuerza, para seguir tu camino. Tómame y dame fuerza, para siempre. Hoy Señor Jesús, púrgeme, y hazme dosis, como tú quieras. Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán, para siempre. Hoy Señor Jesús, púrgeme, y hazme dosis, como tú quieras. Tómame y dame fuerza, para seguir tu camino. Tómame y dame fuerza, para siempre. Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Más de tu presencia Fluyendo en mí Más de tu presencia Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Viviendo en mí Más de tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Con la mamá, en la mente en paz, muchos más, muchos más, en ti Señor. ¡Gracias! 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 Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Tú examinas mi corazón, desnivas todo mi interior Cuando llorando te busqué, tú me esperabas, eres fiel En el frío busqué calor, en la prueba consolación Cuando mi fe ya no aguanto más Cuando llorando quise gritar Ahí estabas tú, ahí estabas tú Ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Tómame en tus brazos, mi Jesús Y nunca me mando, sanas mis heridas No, 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 no Sáname, sáname, Señor Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Permíteme saber, Señor, que siempre has estado ahí, siempre has estado ahí para sanarme. Cuando estoy herido, para levantarme cuando caigo, para darme nuevas fuerzas cuando me siento cansado. Ahí, ahí estabas tú, Señor, siempre, en todo momento, en todo momento de mi vida estabas tú. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Eres siempre, si eres, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Eres siempre fiel. Eres siempre fiel. Nunca, nunca, nunca me dejás. Nunca, nunca me dejas Solo amor has tenido para mi Señor Y me sanas, me restauras Tú me haces una nueva criatura Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Como tú has estado conmigo Señor Tu sangre preciosa me lava Tu sangre preciosa me libera Tu sangre preciosa me restaura Cade sobre mí Cade sobre mí Tu sangre preciosa me lava Tu sangre preciosa me libera Tu sangre preciosa me restaura Cade sobre mí Cade sobre mí Yo soy libre Yo soy libre Se rompen las cadenas Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Tu sangre preciosa me restaura Tu sangre preciosa me restaura Cade sobre mí Cade sobre mí Cade sobre mi Cade sobre mi Yo soy libre 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 Se rompen las cadenas Por tu unción Yo soy libre Sobre mi Tu sangre rechica Tu sangre preciosa Mi sonida Teclare Continuó Por tu Red Y Tú Puedo Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción 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 Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Yo recibo tu vida, hoy sanas mis heridas. El poder de tu palabra, hoy llena mi alma. El poder de tu palabra, hoy sanas mis heridas. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios. Lléname de ti. 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 Ya he caminado mucho tiempo Tratando de seguir te odio vos Tratando de mirar tu rostro Tratando de oír tu voz No sé qué es lo que está pasando Pero mi vida no anda bien Siento que estoy regresando Donde me sacaste una vez No permitas Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer No permitas Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer Ya he caminado mucho tiempo Tratando de seguir tu voz Tratando de mirar tu rostro Tratando de oír tu voz No sé qué es lo que está pasando Pero mi vida no anda bien Siento que estoy regresando Donde me sacaste una vez No permitas No permitas Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer No permitas Que vuelva a caer Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer Toma el mando de mi vida Así podré Así podré Mirar tu rostro Así podré Oír tu voz Mi Jesús No permitas No permitas Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer Y enséñame a vencer No permitas Que vuelva a caer Levanta mi alma Y enséñame a vencer 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 Nada es lo mismo Nada es lo mismo En mí Desde que tú Has venido a mí Dejándome un anhelo Ser como un espejo Reflejar tu luz Ser como un ases Iluminar el cielo Nunca será tarde Nunca será tarde Pues mi corazón Siempre está dispuesto A escuchar tu voz Dime lo que quieras No te fallaré Puedes confiar en mí Allí estaré Allí estaré Tus deseos Cumpliré Sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Allí estaré Tus deseos Tus deseos Cumpliré Sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Me das tu dulzura Y abrigas mi ser Me das tu ternura Y me permites ver Que tu majestad Todo lo puede hacer Dígame ahora Yo por ti iré Nunca será tarde Pues mi corazón Siempre está dispuesto A escuchar tu voz Dime lo que quieras Que haga para ti No te fallaré Puedes confiar en mí Allí estaré Tus deseos Cumpliré Sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Allí estaré Tus deseos Cumpliré Sé que al fin lo lograré Sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Ya estaré Tus deseos Cumpliré, sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Adiestraré, tus deseos cumpliré Sé que al fin lo lograré Hasta el cielo llegaré Sé que al fin lo lograré Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro Dios Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro Dios Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Quiero caminar en pos de ti Señor Quiero acercarme hacia tu luz Sumergirme en tu gracia Sumergirme en tu amor Quiero apretar bajo tus alas Por la eternidad Atráeme hacia ti Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Atráeme hacia ti Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro Dios Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Acércame a tu corazón Amén 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 Música En mí, quiero hacer Señor tu voluntad Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor Lleva a gritar bajo tus alas por la eternidad Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor Lleva a gritar bajo tus alas por la eternidad Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro Oh Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Y mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti porque solo tú me das calma. Mil caminos ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Cierro mis ojos y busco un momento de paz. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Cierro mis ojos y busco un momento de paz. Vengo a ti 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 Quiero ver tu majestad. Ven y sáname, ven y sáname, Señor, ven y sáname, Jesús, con tu amor y tu poder. Sáname, ven y sáname, ven y sáname, Jesús, con tu amor y tu poder. Sáname, ven y sáname, ven y sáname, ven y sáname, Jesús, con tu amor y tu poder. Sáname, sáname, con tu amor y tu poder. Sáname, con tu amor y tu poder, sáname. Soledad, no había remedio para su enfermedad, iba muriendo poco a poco y sin piedad. Era un leproso más, un despreciado más, un hombre solo sumido en la oscuridad. Sin esperanza, sin ganas de respirar, en su miseria veía la vida pasar. Aún recordaba los días de su juventud, cuando en su vida todavía existía la luz. Su bella novia, su trabajo y su ciudad, eran recuerdos que solo lo hacían llorar. Aún recordaba los días de su juventud. Cuando en su vida todavía existía la luz. Con sus amigos, con sus padres, sus hermanos, todo era dicha, pero hoy solo es pasado. Era un leproso más, un despreciado más, un hombre triste, sumergido en soledad. No había remedio para su enfermedad, no había remedio para su enfermedad. No había remedio para su enfermedad, iba muriendo poco a poco y sin piedad. Era un leproso más, un despreciado más, un hombre solo sumido en la oscuridad. Sin esperanza, sin ganas de respirar, en su miseria veía la vida pasar. Pero un buen día, alguien le habló de Jesús, un gran profeta que a todos llena de luz. Dios, aquel que sana con el poder de su voz, y que perdona los pecados como Dios. Aquel profeta que predica del amor, y que nos dice que a todos nos ama Dios. Que es nuestro padre, y que nos quiere abrazar, como a ovejitas extraviadas sin corral. Era un leproso más, un despreciado más, que iba arrastrando los pies al caminar. Pero en su rostro, brillaba esperanza ya, iba en camino buscando su libertad. Pero la gente lo comenzaba a insultar, lo maldecía cuando lo veían pasar. Pero él seguía avanzando sin dudar, porque sabía a dónde quería llegar. Música Música Y adelante de Jesús, se arrodilló hasta humillarse, y con voz entrecortada suplicó. Música Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor lo acarició, como se acaricia un niño. Y sonriendo contestó, quiero queda limpio. Música Aquel leproso sintió en él un gran poder, que estremeció lo más profundo de su ser. Música Pronto la lepra desapareció, junto con ella, su amargura y su dolor. Música Desde aquel día, ese hombre glorifica, aquel que con tanto amor cambió su vida. Música Que no lo despreció, a pesar de estar tan sucio, tan manchado. Música Más bien, más bien, lo amó. Música Música Yo di la vida por ti, te amé desde que naciste. Música 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 Cuando estaba desahuciado, cuando estaba desahuciado. Música 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 que yo escuché, cuando estaba desahuciado, y esa voz me dio la fuerza de levantar la mirada, de sentir que aún podía emprender nueva jornada, que Dios estaba conmigo y que todavía me ama, Él es el Dios de la vida, y mientras exista vida, existirá la esperanza. Levántate, levántate, no te quedes allí tirado, fue la voz que yo escuché, cuando estaba desahuciado. Levántate, levántate. Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia, y de los sufrimientos, hoy puedo entender, que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder, tiene poder para limpiar, la letra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pando del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe, es Jesús el Maestro y está aquí. Clámane a Él en este momento, y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, tiene poder para limpiar, la letra que hay en ti. Poder para levantarte, tiene poder para levantarte, de donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 Él tiene poder. La Biblia dice que Cristo es el sanador de los corazones. Jesucristo vino para sanarnos y liberarnos, a todos nosotros. Amén. Y Cristo quiere sanar nuestros corazones. Alabado sea Cristo, que ha venido para liberarnos y sanarnos de todas las heridas y amarguras. Cristo es el Señor sanador. Tómame y sáname, lléname de tu amor. Tómame y sáname, lléname de tu amor. Mi Jesús, tú eres maravilloso. Mi Señor, qué grande eres tú. Mi Señor, qué grande eres tú. Mi Jesús, tú eres maravilloso. Mi Señor, qué grande eres tú. Dios, yo te adoro con todo mi corazón, solamente a ti, Señor. Alabado sea Cristo, bendito sea su nombre. Sólo hay de alabarnos. Gracias, Señor. Tómame y sáname y sáname y lléname de tu amor. Tómame y sáname y lléname de tu amor. Oh Jesús, tú eres maravilloso. Oh Jesús, tú eres maravilloso. Mi Señor, qué grande eres tú. Mi Señor, qué hermoso tú eres. Mi Señor, qué hermoso tú eres. Ven y lléname de tu amor. Ven y lléname de tu amor. Oh Jesús, tú eres maravilloso. Mi Jesús, tú eres maravilloso. Mi Señor, qué grande eres tú. Mi Señor, qué grande eres tú. Mi Señor, qué hermoso tú eres. Ven y lléname de tu amor. Mi Jesús, tú eres maravilloso. Mi Jesús, tú eres maravilloso. Mi Señor, qué hermoso tú eres tú. Dar tu vida siendo yo un pecador. Dar tu vida siendo yo un pecador. Qué grande es tu amor, Señor. Qué grande es tu amor, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Maravilloso eres tú, 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 Señor. Música 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 Música